Este video y toda esta serie es patrocinada por Robertito Fajder. Muchísimas gracias Robertito por convertirte en un patrocinador estrella del canal. Pero no por lo que están muy bien, bienvenidos al capítulo número 43 de Mitopia. Y bueno chicos, seguimos acá haciendo misiones y vamos a ver que encontramos en esta ocasión. En Peculia. Una nueva zona. Ok. El viaje continúa. La cara de Gabi me parece conocida. Bueno. Mira Gabi es increíble. El cielo es de un color muy raro. ¿Qué te esperabas de un lugar llamado Peculia? Las frutas de los árboles parecen dulces. Las voy a probar, seguro que saben fenomenal. ¿Crees que la savia estará hecha de jarabe? Como me gusta este lugar. Ah. James está emocionado. Qué buen humor, así de gusto. Muy bien, vamos por el norte primero. Ok. Bien enemigos, veamos que aparece. Narizotan Dante y pan de monte. Qué interesante. Bueno, en mi caso doble. Perfecto. Ah, pan. Y el te pícaro. A ver, James. Bueno, James lo... Lo cocinó, supongo. Lo... Muy bien. Hizo cuanto estero. Ahora sí. Continuamos. Tengo sí. Ay. Ay. Ay, que le ayude a revertir. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias. Ok, querréis el traje de zorrito. Sailor Moon. Zorrito, Sailor Moon. Bonita poza, cerrito. Ah. Y ahora, ¿qué es esto? No, una trampa. Bueno, salió una nariz y Gabi lo derrotó de un golpe. Normal. Bien, llegamos a la posada. Ahora sí. Derrota 100 tipos de monstruos diferentes. Conseguido. Bueno. Acá, nivel 3. Por fin aprenderán a advertir. Y acá, nivel 3. Amistad sana. Bueno. En fin, vamos a regresar un momento a ver qué encontramos en la otra zona. Así que nada, ya vuelvo. ¿Sabes, Don? Creo que necesitamos compenetrarnos más en combate. Igual te hace falta entrenar un poco. Ups. Creo que primero debería predicar con el ejemplo. Bueno. Bueno, listo, chicos. No pareció más nada interesante. Así que vamos a ver qué nos cuenta Calamardo Pregunto, ¿no? Oiga, sí, usted. ¿Quién es el super mega fan de los juegos y las preguntas? Su servidor es el preguntón favorito de niños y grandes. ¿Tiene usted buen olfato para encontrar tesoros? Pues, vamos a una fortuna con los tesoreros aventureros. Pues, ¿qué estamos esperando? Adelante. Uy, vamos a ver. Tesoreros aventureros. ¿En cuál cofre está el tesoro? Solo puede elegir una vez. ¿Acertará? Qué nervios. Ya. Ok. Este, según yo. Encontramos el tesoro. Maravilloso. Asombroso. Me ha ganado el pal de mano en la cintura. Ok, me da cinco plátanos, pebé. Hasta la próxima. Bueno. Eso estuvo divertido. Ok. Vamos primero para acá a ver qué encontramos. ¡Vamos! Ya. Como ven, Robertito también tiene un traje tierno. Se lo compré. Oh, estos son nuevos. Dimorfos. Bueno, vamos a luchar contra ellos. Uy. Distracción aquí, Robertito. Bueno. Sorrito va a tomar contra dos. Bien, ya derrotamos a uno. Indiferencia. Bien. Ouch. Ok. Bien. Derrotamos a otro. Y cabe derrotar al último. Perfecto. Muere, estúpido. Muy bien. Qué cansancio. Qué cansancio. Muy bien, zorrito. Subió al nivel 17. Y conseguimos el limotín. ¿Se ayudin? Sí. Ay, bifurcación. Vamos a los matorrales. A ver si encontramos algo. Hay algo en los matorrales. ¿Qué será? Vamos a investigar. Salió el monstruo. ¿Qué salió? Cuando es listo, no me aparecieron los mismos monstruos anteriores. Esa posada tenía su encanto. Otros matorrales. ¿Hay algo en los matorrales? Vamos a investigar. ¿Cómo no estaba escondido? Se le cayó un protón no bebé mordisqueado y salió corriendo. ¡Para mí! Pero está mordisqueado. Qué horrible. Bueno. Más enemigos. ¿O qué me aparecieron estas setas monestas? Que son nuevas. Que había atacado a Contón. Resulta. Ok. Un ratito. Trenas de energía. Oh, muy bien. Eh, absorbe vida. Qué bueno. Doble ataque. A la nariz. En serio. Se moría de uno solo. Bueno. ¿Qué es eso? A James. Ah. ¿Y ahora? No, qué asco. Muy bien. Hace un festín. Ay, qué rico. Bien. James ataca a Contón. Y ahora sí debería morir. Perfecto. Muy bien. Uy, casi subo a nivel. Bueno. Bien. Llegamos a la posada. Vamos a investigar la otra zona. A ver qué encontramos. Creo que aquí hay algo enterrado. Vamos a acabar. Muy bien. ¿Qué? Aquí no hay nada. Uf. No. Creo que lo voy a dejar. Indiferencia. No. ¿Por qué? Tengo una epifanía. Lo que tú digas. A ver. Ok. Creo que aquí hay algo enterrado. Bueno. Cava. ¿Qué? Aquí no hay nada. Puff. 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 Sigue cavando. Ya falta poco. Sigue sin haber nada. Uf. Uf. No. Pobre James. No encuentra nada. Cava más. Un último intento. Rayos. En serio que no hay nada de nada. Pobre James. Cava hasta el fondo. ¿Eh? Eh. Valió la pena. James encontró una fortuna. Increíble. 500 gramas. Bueno. Está bien. Lol. Pobre James. Bueno. Ya está. Listo. Chicos. No había más nada interesante. Vamos a pasar por este lado. A ver. ¿Qué encontramos? Vamos. Y como ven. Por ahí Mundos. Tiene un nuevo traje. Y James se enfermó. Oh. Matorrales. Vamos a investigar. Hay que ser valientes. Salió un monstruo. No. Bueno. Listo. Me aparecieron. Hay tres noriches. La cara de lucos. Me parece conocida. Bueno. Listo. Más enemigos repetidos. Soy faltada para esto de luchar. ¿Eh? Tengo algo en el bolsillo. Un protono pebé. Traía una carta. Querido Tony. Me encontré este protono pebé tirado por ahí. Y se me ocurrió dártelo. No. No le di ni una mordidita. Robertito. Bueno. Los protonos pebé adicionales. Perfectos. Quizá debería darte la mitad. Robertito. Ah. Cantén conmigo. Y seremos amigos. Vamos. 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 Cuento contigo. Uy. Me apareció aquí un ñopi platino. No sé si podamos derrotarlo. Porque es muy fuerte. Y escapa. Así recuerdo bien. Veamos. Uy. Eh. Lo derrotamos. Ok. Qué cansancio. Me da mucha experiencia. Excelente. Mundo subo de nivel. Y bueno. Esto estuvo entretenido. Continuamos. Oye. Oye. ¿Te cuento un secreto? Pues resulta que. Sí. Mira. Puso esto y lo otro. Y aquí y allá. Pero no se le cuentas a nadie. Eh. Qué lindo todo. Bien. Llegamos a una fiesta. Bueno chicos. Vamos a regresar por el otro camino. A ver qué encontramos. Me pareció aquí un ñopi oro. O sea. Arriba me dan experiencia. Y abajo me dan dinero. Eso es. Eh. Gragmas. Sí. O sea. Este lugar está bueno para farmear. Me dan 500 gragmas. Muy bien. Bueno. Listo chicos. Ya conquistamos esa zona también. Vamos a ver qué nos cuenta Scooby. Vemos. El traje de Mike. Ñam, ñam, ñam. Por. Por mis rulos de oro. Qué textura tan, tan misteriosa. Cada bocado es un enigma envuelto en un... En el acertijo de la mente. Tres palabras para describir esta delicia azucarada. Es el sabor de lo desconocido. Oh. Permítame presentarme. Soy Scooby-Doo Gourmet. Nómada. Como habrás visto. Para mí la alta costina. Es un paroxismo de plaza. Es mi deber compartir mi felicidad contigo. Ok. Me da crepa misteriosa. Muy bien. Bon appétit. Qué rico. Bueno. Vamos a ver esta zona. Y creo que lo dejaríamos hasta ahí. Porque... Ya hicimos mucho hoy. El viaje continúa. Ñeg. Sin empujar, eh. Bueno. Todos tienen trajes nuevos. ¿Me parecen aquí gelatina fresa? Pues nada. A derrotarlos. Ok. Nueva técnica de Gaby. Perfume embriagado. Están tranquilos. Se tapó la nariz. Bueno, Sara. Sara los derrota a todos. Me encanta. Muy bien. ¡Fecilísimo! Sí. Los derrota a todos de un golpe. Sara está muy OP. Muy bien. Mike sube de nivel. Soy útil. Lol. Muy bien. Uy. Tres caminos. Armas, vestuario, plátanos. Vamos primero por los plátanos. ¿Qué es lo que menos nos interesa? Veamos. Tengo la nariz toda tapada. ¿Alguien dijo algo? Bueno, ahora vamos a ir por la parte del vestuario. A ver qué encontramos por aquí. Me siento genial. Nueva técnica. Mega rayo. Oh, muy bien. Si antes era fuerte, ahora no es más. Lol. Sara. ¿Qué rasguño? Bueno, no muchos. Ok. Sara se ve al nivel 17. Ya estamos. Vamos a ver si encontramos algo interesante. Ajá. Un cofre gigante. Seguramente encontramos un traje. Bien. Conseguimos flor champiñón para Sol. Wow. Sol ha tenido muchos trajes hoy. Este es el tercero. Vamos a ponérselo moradito. Está gracioso este. Es un champiñón morado. Bueno, solamente nos falta un camino. Y seguramente nos da un arma. Muy bien, conseguimos acá el cofre del arma que me da hoja sebo. Wow. Definitivamente fue la más regalada hoy. Muy bien. Bueno, eso sería todo. Bueno, eso sería todo. Bueno, listo, chicos. Ya conquistamos esa zona. Si me meto por aquí, voy a otro sitio. En fin, eso sería todo por ahora en el próximo capítulo. Vamos a ver qué encontramos aquí y ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta acá. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores. Y recuerda que si te haces miembro o patrocinador, podrás obtener beneficios exclusivos como emotes para el chat y comentarios, insignias, videos exclusivos para miembros y anticipados también. Y por otra parte, les recuerdo que si quieren donar sin una suscripción mensual, puedes hacerlo en Ko-fi. Los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos. Y aprovecho para darles las gracias a los que lo han hecho. Y que les hace muchísimas gracias. Por otra parte, si no tienes dinero pero quieres apoyarme, no te preocupes. Con ver mis videos con tus anuncios, darle like, compartirlo, etcétera, etcétera, me ayudas un montón también. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. Sin más nada que decir, me despido. Adiós. Adiós. Adiós.